Mis niños, el día de hoy vamos a hablar del colegio. Entonces, muy juiciosos, vamos a escribir en nuestro cuaderno el protocolo de la clase. Escribimos fecha, tema y actividad. La siguiente parte también la vamos a ir escribiendo en nuestro cuaderno y encontraremos la explicación. Hola, queridos amiguitos de grado primero. El día de hoy vamos a hablar del colegio. Todos los niños van al colegio. Allá aprenden a conocer la realidad y el mundo que les rodea. También aprenden a relacionarse con los demás y adquieren muchas habilidades para poder desarrollarlas en la sociedad. En el colegio puedes encontrar espacios para aprender, para divertirte, para recrearte, para alimentarte y también para tu aseo. Hay colegios que cuentan con diferentes espacios para que los estudiantes aprendan y se diviertan. Hay colegios grandes y otros pequeños, pero todos tienen un mismo fin, que es educar y enseñar. El colegio es un lugar de estudio para los niños y las niñas, pero también es un lugar de trabajo para muchas personas. Cada dependencia del colegio o cada parte del colegio cumple una función muy importante. Encontramos el salón de clases donde escuchamos las enseñanzas de nuestros maestros, el patio de juegos donde nos divertimos con nuestros amigos, los laboratorios donde nos divertimos investigando y las bibliotecas donde encontramos todo sobre nuestras tareas. En el colegio elaboran muchas personas que ayudan a organizar las actividades que se realizan dentro de él, como por ejemplo el rector, los maestros, el personal de administrativo y el personal de servicios generales. Entonces, todos somos una comunidad escolar, incluyendo a los estudiantes y a los papitos también. Una comunidad escolar es el conjunto de personas que trabajan unidas para que el colegio funcione adecuadamente. Entre ellas están las personas que nombré anteriormente. Todas esas personas trabajan para que los niños y niñas asistan, aprendan, compartan y se diviertan con otras personas. Nuestra familia escolar tiene muchas, muchas personas que comparten dentro del horario del colegio. Cada una tiene diferentes funciones. Cada estudiante debe cumplir diariamente con diversas actividades escolares. Es importante que cumplan con normas, las cuales permitirán la convivencia con toda la comunidad académica. Algunas de las responsabilidades que tienen los estudiantes son llevar los materiales de trabajo diariamente a clases, escuchar con atención y participar, cumplir con las tareas, acatar las órdenes de los docentes y asistir al colegio. En el colegio se realizan las diferentes actividades. Por ejemplo, en el salón escuchas a tus maestros, cumplas con tus deberes escolares y aprendes a trabajar en equipo. En los momentos de descanso, aprovechas el tiempo para comer, lo que tienes en la lonchera, jugar y compartir con tus amigos. Después de haber visto y haber escuchado el tema del día de hoy, nuestra actividad se trata de entrar a la plataforma en línea y buscar el taller que se llama El Colegio y desarrollarlo. Listo, mis amores, podemos comenzar. El día de hoy, para la evidencia, no va a ser necesario enviarla. Listo, no necesitamos enviar fotos ni necesitamos enviar ningún tipo de evidencia. Es todo, podemos comenzar.